¿Emre? Uy, Selin. ¿Qué te pasó, Emre? Vamos a hablar. Emre, escucha, no te encuentras bien. No digas algo de lo que te arrepentirás después. Por favor, vete a casa. Esto es culpa tuya. Mira lo que provocaste. Mírame bien. ¿Te sientes muy orgullosa? Mira bien qué fue lo que hiciste de mí. Emre será mejor que hablemos mañana, ¿no? ¿Estás bien? No estoy bien, sé que no estoy bien. ¿Pero por qué? Porque me enamoré. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sólo qué? ¿Qué significa qué? ¿Que no puede gustarme alguien? ¿No puedo enamorarme de alguien? Pero esta mañana no dijiste nada. Eso no importa. No puedo vivir sin ti. ¿Por qué no puedes entender que estoy muy enamorado de ti? Emre, por favor, no hagas esto. Espere un momento. Emre. Me siento muy mal, amigo. Yo no puedo vivir sin ella. No puedo vivir sin ella en mi vida. Amigo, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Estás seguro de que quieres estar solo? Te acompaño. No, amigo, ya hice el ridículo frente a ustedes y no quiero seguir así. Vete con cuidado. Te llamaré. No. Estoy listo, amigo. Vámonos. ¿Por qué permitiste que viniera? ¿Qué? ¿Tú querías que viniera aquí? Estábamos hablando y de pronto quiso venir aquí. No comprendo. Estaba hablando contigo. ¿A qué te refieres? Emre no supo elegir con quién podía hablar. Eso digo. Tú rompiste con él. ¿Por qué te molestas conmigo? Tú fuiste quien lo lastimó. Te dije que yo ya no quería estar con él. ¿Y está bien? ¿Qué le dijiste? Que no me interesa. No le dijiste. No dijiste nada. Tú lo aprobaste en silencio. Pero cuando yo lo dejé, tú volviste a ser su amigo. ¿No es así? ¿Sí? Iré a dormir. Adiós. Tú me besaste, Ali. Besaste a la novia de tu mejor amigo. Pero tú lo consolaste. ¿No te parece un poco hipócrita? Celín, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Que yo engañé a mi mejor amigo? ¿Es eso? ¿Que hice las cosas a sus espaldas? ¿Qué quieres decir? El que te hayas enojado implica que sientes culpa. A nadie le tengo miedo. Lo hice. Es todo. Yo no engaño a ninguna persona. ¿Crees poder decir lo mismo? Si Emre pudiera ver el video. Oh. ¿Estás... tratando de amenazarme otra vez? No seas tonto. Yo solo quiero que entiendas. Eres hipócrita. Y te arrepientes. Sí, estoy arrepentido. Lo hice y ya se terminó. ¿Y sabes qué voy a hacer? Me darás el video y mañana se lo enseñaré a Emre. No seas ridículo. Lo digo en serio. No te creo, Ali. Solo lo dices para limpiar tu conciencia. Dame el video. y verás que sí. Y... ¿Estás bien? Reúne a todos por la tarde. Pero no digas que estaré presente. ¿De acuerdo? Todos los que me conocen deben venir. Voy a contarlo todo. Tú me besaste, Ali. Besaste a la novia de tu mejor amigo. Pero tú lo consolaste. ¿No te parece un poco hipócrita? Celín, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Que yo engañé a mi mejor amigo? ¿Es eso? ¿Que hice las cosas a sus espaldas? ¿Qué quieres decir? Yo estoy enamorado de Celín. ¡La amo! ¿Alguna vez te has enamorado, Ali? Reunámonos hoy. Sería bueno que todos vinieran. Es importante. Tienes razón. Les diré a todos lo que pasó de una vez por todas. Necesito tu apoyo. Por favor, no me dejes sola. No puedo lidiar contigo tan temprano. Vete. No hagas nada. Esto será sencillo. Ali, vete. Ya nos gritamos anoche es suficiente. Dame el video. ¿Qué es lo que dices? Dame las fotografías que tomaste. Haré que las vea a quien necesite verlas. Eso es una tontería. Ahora vete. ¿No fuiste tú la que me llamó hipócrita? Así es. Y sigo pensando, ¿no? Pero no es necesario. Seré yo quien decida si es necesario o no. Tenías razón. Fuiste muy dura, Celín, pero es verdad. Tú estás loco. Ahora, por favor, vete de mi habitación. Sí, estoy loco. ¡Entrégamelo! ¡Deja de gritarme! ¿Qué? ¿Te asusta? ¿Ese cede? Destruirá tu vida, no la mía. No lo olvides. Emre no volverá a verte a la cara jamás. Y tú rompiste su corazón. Emre no lo va a soportar. ¿En serio? Si no me lo das, lo encontraré. ¿En verdad quieres el video? Así es. ¿Lo quieres? Toma. Toma el cede que destruirá tu vida. ¡Toma! Para Ale. Si eres valiente, estarás ahí. Ahí voy a estar. ¡Toma! 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 ¡Toma!